ojito os gusta lo que veis madre mía lo que tengo aquí detrás madre mía qué pedazo de juego y party un juego que me ha recomendado mi amiga 1996 lora star por ese nombre la podéis encontrar en youtube o en twitch seguidla por favor darle todo su apoyo todo su cariño ya que es una chica espectacular una comunicadora espectacular y una chica muy divertida bueno por la cual me ha aconsejado este juego ha sido la que me ha dado la información la que me ha dicho que existía y bueno pues gracias a ella vamos a compartir este juego antes de que salga en el mercado europeo que queréis saber cómo instalar cómo tenéis este juego antes que nadie pues bueno pues ya sabéis lo que tenéis que hacer seguir viviendo el siguiente vídeo bueno pues tal y como os he comentado en la anterioridad del vídeo hoy lo que vamos a hacer es instalar este juego que tengo aquí en bucle en la pantalla de presentación vale para ello nos vamos a ir a nuestro navegador web de confianza vale en este caso yo me voy a filefox y dentro de filefox en el buscador ponemos up to down a la primera opción que sale como veis es www.uptodown.com le damos y una vez estemos aquí le damos a la lupita de arriba y ahí ponemos eggy vale con sólo poner y ya te va a salir de ahí eggy party seleccionamos la primera opción te sale este anuncio pero bueno tú bajas un poquito y ahí te sale el botoncito azul que está justo arriba de mi cabeza donde pone descarga la última versión 10.54 creo que pone 1.0 34 del 8 de septiembre de 2023 bueno simplemente le damos a dar ahí a última versión vamos a esperar que cargue la página bajamos un poquito y por ahí descargar con aptodown.com o simplemente descargar el archivo x apx vale que significa esto si clicamos al botón verde nos descargaremos la aplicación aptodown instalaremos aptodown y automáticamente desde ahí instalaremos la aplicación de eggy party si le das a la parte de abajo te pone aquí pues se te descargará dándole se te descargará un archivo que pesa 227,54 megas megas estoy yo aquí detrás no lo podéis ver ahí me aparto y bueno que se llama eggy party 1.0 34 x apk le vamos a descargar vale y una vez que esté descargada pues la vas a encontrar en tu carpeta de descargas o te va a salir por aquí una notificación vale ahí vemos la carpeta de descargas de momento no está descargando nada le vamos a dar de nuevo a descargar aquí vale descargar a ver si me da la confirmación vale miramos la hoja de notificaciones y no me sale de momento aquí nada desde descarga descargo ojo descarga completada ya la tenemos ya tenemos a ver si nos vamos a descargar sale ahí sale eggy party 1.0 34 hay que esperar un poquito vale pues una vez descargada simplemente te vas aquí a las notificaciones le damos aquí a la notificación y le tenemos que decir con qué vamos a abrir esa aplicación como veis no te sale ninguna aplicación para abrir vale veis que no podemos abrirlo con ningún instalador de paquetes que vamos a hacer pues bueno vamos a instalarnos una aplicación como por ejemplo mira yo tengo puesto aquí en herramientas me parece que me han guardado vale esa que se llama sai vale con esa aplicación la vamos a buscar por ejemplo en aurora store o en play store que viene a ser lo mismo buscar buscáis buscáis sai le dais descargáis esa primera opción que es para instalar apk vale bueno pues una vez instalada sai vais a buscar sai le damos y aquí vamos a buscar como buscamos instalar apk selector de archivos interno o fichero de sistema le vamos a dar interno y aquí nos vamos a ir a la localización donde se ha descargado la aplicación vale no vamos aquí y aquí tenemos y nos vamos a la carpeta download y aquí tenemos la carpeta o sea la el x apk x party 1.0 le damos sale seleccionamos le damos aquí a seleccionar y le damos veis que sale apk base salía todo marcado lo que tenemos que instalar vale pues si veis lo que no está marcado no lo instaléis porque son cosas que no necesitamos le damos instalar y ahí veis que pone instalando una vez está instalando se manda a la vuelta le vamos a permitir a la aplicación y ya sale el instalador normal y corriente vale le vamos a instalar y la aplicación será instalada vale como veis el party ha sido instalada la vamos a abrir net easy games una aplicación espectacular así se abre y bueno ahora recibirás una vez una vez tenga la aplicación instalada recibirás actualizaciones automáticas le vamos aquí a lograrnos con facebook se puede lograr uno con facebook con google me parece que también o crear una cuenta con correo electrónico y bueno ya estás aquí impresionante una vez tenga la aplicación instalada ya tenéis actualizaciones automáticas vale y bueno pues aquí tenemos la aplicación donde dándole aquí al servidor asia no vamos a ir directamente ya a jugar simplemente le damos está conectando con el servidor y veis que se puede entrar directamente a jugar al juego vale esto no es un vídeo revés del juego simplemente es un tutorial de cómo instalarlo vale le damos aquí a go y bueno aquí tenemos la lista de juegos tenemos el juego casual aquí tenemos mira por ejemplo este de aquí abajo tenemos un juego que es para entrenar en todos los mapas simplemente te das aquí y vas a poder jugar en todos los mapas que hay fijaros si hay mapas hay un montón de mapas y después tenemos el modo creativo vale que el modo creativo es un modo donde la comunidad tú puedes hacer tu propio mapa y compartirlo y hay muchísima comunidad que crea mapas y los comparte para que tú puedas jugar a sus mapas vale la interfaz de usuario es simplemente espectacular tenemos las casual party solo dúo o en equipo y lo mismo en la ranked vale y bueno si te vas aquí te vas a esta especie de lobby totalmente interactivo donde puedes probar tu personaje aquí veis el mío fijaros que me convierto en pelota ojo ahí voy y bueno simplemente espectacular tenemos tienda lógicamente donde se pueden comprar monedas del juego que eso no está habilitado porque todavía no está para europa pero bueno sí que nos tocan premios gratuitos y bueno muchas cositas que tiene mira este coche que hay aquí incluso si nos ponemos se puede conducir ahí estamos vamos a conducir el coche que me da ilu estamos hasta pitando vamos a conducir el coche para ante paco gira la cámara ahí está ahí está fijaros qué guapada fijaros ojo que me carga estos me falta un poco de experiencia conduciendo pero bueno tampoco ni tan mal ni tan mal ni tan mal parece que me he tomado 7.000 copas bueno aquí veis el juego este sería el lobby aquí tenemos un montón de cositas pero bueno eso ya lo explicaré en otro vídeo vale yo sólo quería que vierais para mirar la parte de aquí aquí sería la parte de los mapas de creativo vale estos mapas serían mapas de creativo que te aconsejan y por aquí tenemos una zona donde puedes crear tu propio mapa mira veis aquí son mis dos mapas vale que lo he creado de aquella manera simplemente para para probar y justo detrás mío abajo hay un botón a ver si me aparto un poco vale no no lo vais a ver porque me voy a tener que quitar completamente fijaros ahí hay un botón que pone que ha tenido un map vale pues si le das aquí a que ha tenido un map que sale un editor donde vamos a poder crear el mapa con trocitos de otros mapas y todo lo que queramos vale pero bueno como os digo esto no es una vídeo revier esto es simplemente un anuncio de cómo instalar el juego y de que próximamente haremos una vídeo revé o una especie de gameplay cortito para que veáis algunos mapas del juego y lo divertido que son las texturas que tiene los gráficos tan espectaculares que tiene y bueno un juego que ya os digo que aunque salga ese símbolo ahí del wifi para eso es por el ping del servidor en asia pero se puede jugar perfectamente sin ningún tipo de problema vale lo único que todavía no está en castellano ni nada pero nos hemos puesto en contacto con los desarrolladores del juego o sea con net easy games y nos han dicho que sí que tienen previsto que el juego salga en europa que hacemos nosotros que os lo traemos antes para que ya lo conozcáis para que ya empecéis a viciaros y a jugar porque este es un juego que ya os digo que cuando llegue a europa y más si lo lanzan lo va a lanzar para móvil seguro pero si también lo meten en steam para pc o en windows directamente para pc o va a ser ya larga y hostia vale y bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy fijaros qué maravilla fijaros cómo mola y bueno una vez más le doy las gracias a mi amiga a mi amiga 1996 lola star qué grande eres qué simpática eres qué pedazo de persona seguirla en todas sus redes 1996 lola star en youtube y en twitter gracias por esta recomendación guapísima y bueno a todos vosotros nos vemos en un siguiente vídeo recordad que si os ha gustado y queréis más cositas así más primicias juegos y aplicaciones antes que nadie pues tenéis que dejar un buen like tenéis que dejarme un comentario y bueno si todavía no lo habéis hecho clicar aquí arriba y suscribiros al canal que es totalmente gratis nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego